Y es el que tiene que ver con la renuncia a vapor inesperada de la vicealcaldesa electa del municipio de La Vega. Decimos renuncia inesperada porque hay que estar bien loco o haber recibido un detalle muy bueno o un muy buen regalo para usted de una vez y por todas renunciar a una posición que le corresponde a usted constitucionalmente. La ley municipal es clara. Sin entrar en el ánimo y analizar la profundidad, cuando reza que cuando el alcalde no está, quien lo sustituye es el vice o la vicealcaldesa. Y el alcalde Kelvin Cruz ha sido designado como ministro de deportes. Bueno, cualquiera por su mejoría hasta su casa dejaría. No criticamos a Kelvin, aunque fue electo por la mayoría de los veganos. ¿Cómo lo ha cumplido? Más de un 70% votaron por él. El que más votó, sí, así. De los más votados en todo el país. Pero como te decía, hasta por mi memoria, mi casa dejaría. Bien, entonces, decía mi mamá que a veces en la vida tiene que joderse uno para salvarse otro. Porque inmediatamente Kelvin Cruz sale de la alcaldía con un ministro de deportes, la vacante queda y pasa a la vicealcaldesa. Sí, es verdad. Que por ley le corresponde. La vicealcaldesa viene del frente amplio de lucha popular Falpo en un acuerdo electoral con el Partido Revolucionario Moderno. Pero la ley, repito, es clara. Lex dura, Lex. La ley es dura, pero es la ley. Esa es una máxima jurídica. Y nadie puede ser sacrificado, y eso lo hemos explicado en muchas ocasiones, declaraciones, múltiples veces acá, a actuar en su contra. Yo no puedo obligarte, Félix, a tú actuar, a hacer cosas que te inflinjan daño a ti mismo. En contra de la voluntad. No, yo no puedo. Nadie puede obligarte a hacer lo que te afecte. Incluso en el buen derecho, usted tiene el derecho a guardar silencio. Usted no puede ser testigo en mis 10 declaraciones que le afecten a usted. Por eso usted tiene el derecho a guardar silencio. Y eso lo explicaba también contra los legisladores. Con los legisladores que decían, no van a legislar en su contra. Ellos mismos. Es un absurdo, ¿eh? Bueno, entonces, no es verdad que la alcaldesa de La Vega renunció por amor al arte. ¿Cómo? Si a ser alcaldesa por una vocación social, por una vocación perremeísta, férrea, enferma, porque su argumento es muy estúpido y muy absurdo. ¿Pero cuál es el argumento? Un argumento estúpido. Ella dice, cuando va a conocer su declaración, que ella se va porque ella no le va a quitar una vida sin indicar a todos los perremeístas. Loca vieja, estúpida, estúpida. Debiste buscar un argumento más razonable, pero no burlarte de la gente de esa manera, ni de la opinión pública. O sea, ¿quién te lo va a creer? ¿Quién te lo va a creer? Tienes que decir que hay un acuerdo, porque en política se dan acuerdos, intereses, y te ofrecieron una posición importante para irte. Y ese puesto electivo dárselo a un perremeísta de La Vega. Porque ese decreto de Kelvin Cruz no fue al azar. Partiendo de lo visto, de lo expuesto, de la situación, está totalmente claro que fue un acuerdo que basta de la alcaldía y ponemos a otro dirigente. Por eso la señora... Amparo, Amparo. Amparo, ni el nombre me interesa conocerlo. Oye, el nombre, Amparo Custodio. Amparo Custodio, loca vieja. No le digas así, Chico. Sí, una loca vieja. Ella quiere burlarse de la inteligencia. Y no hay una cosa que yo odie más, de los políticos de este país. Por eso es que es bueno burlarse de ellos siempre, los políticos, satirizarlos a ellos, porque no hay mejores humoristas que los políticos. Comediantes. Tienen un gran sentido del humor para burlarse de la gente y para hacer reír a la gente también. ¿Quién le va a creer a ella que ella se fue? De gratis, Chico. De gratis. Porque ella tiene una gran vocación perremedista, cuando ni siquiera de ese partido es. Ella viene del Frente Amplio. ¿Y quién va a ocupar ese puesto, Chico? Ahora hay una terna. Le corresponde el Poder Ejecutivo de Cíndra, nuevo alcalde. Y naturalmente colocarán uno. Esto llegará en los próximos días. Pero hay que esperar a dar a entender que se está seleccionando. Eso es parte del proceso. Lo correcto es que ella hubiese aceptado, acatado la alcaldía, porque por ley le corresponde a ella. Y los veganos votaron por ella y por Kelvin Cruz. Pero nada. Vamos a escuchar a la señora Amparo Custodio, que yo entiendo que los PRMistas deben cambiar el nombre al PRM y ponerle el nombre de Amparo Custodio o a la Casa Nacional, porque yo de verdad no había conocido una persona con tanta vocación por un partido del cual ni siquiera es. Ella dice que va, que se va, porque ella no le va a quitar un puesto a los PRMistas. Entonces, yo creo que el partido, la Casa Nacional, debe llamarse Amparo Custodio. Sí, porque es vocación. Cuánto sacrificio por un partido y por su militancia. Escuchemos, Amparito. Yo expongo los motivos, las razones por las cuales no asumo, o sea, renuncio como vicealcaldesa, porque legalmente la ley dice, contempla, que en ausencia del alcalde que sustituye, le sucede la vicealcaldesa. En este caso, esta comunidad y el Partido Revolucionario Moderno candidatió a Kelvin Cruz como su candidato. El pueblo eligió a Kelvin Cruz como su candidato. Yo iba acompañando a Kelvin Cruz en una gestión que yo considero que es una gestión honesta, una gestión decente, una gestión que llena de orgullo a todos los veganos. Entonces, entendiendo que lamentablemente, legítimamente, podría ser cuestionado la parte legítima y la parte legal, no es igual, porque la parte legítima tiene que ver con los valores que tengamos nosotros, cada uno de nosotros, y ustedes me conocen. De ninguna manera nosotros vamos a prestarnos, arrebatarle a ese partido una posición que le pertenece. Entonces, por eso, estaba dictando esta, para que no haya ningún malentendido, que él y yo somos hermanos. Bueno, escuchamos a Amparo con su gran vocación. Con su romance, su romance. No, porque Amparo, ella se puede burlar de los tarados, de los estúpidos, pero de nosotros no, Felipe, porque nosotros tenemos un poquito de sentido común. Y no se deben burlar de la opinión pública. No, y tú me decías fuera de cámara que esto no es cualquier cosa. Dice Jaime Bailey que realmente de quien tenemos que burlarnos siempre y tenemos que satirizar a los políticos, porque ellos son los verdaderos humoristas. Oye eso. Ellos realmente son los que acanallan la política, con su mofa, con su estilo, con su chabacanería. En un teatro. Sí, con la simulación. Entonces, que la política se ha trivializado. Bueno, la han trivializado los propios políticos, porque eso es un circo. Los políticos acanallan la política. La práctica política la acanallan. Todos sabemos que eso es un negocio, por Dios. Pero el más bárbaro, el más simulador, el más abusador, que yo creo que debería ser actor. Realmente no sabía que Kelvin Cruz tenía dotes de actor. Es fantástico, Félix. Yo lo conocí como Deportita. No, no, no. Él es un gran actor. Él es un gran actor. Porque mira con la naturalidad. ¿Qué él habla? El lenguaje corporal de tranquilidad de Kelvin Cruz. Y él, preocupado, desganado, él dice a los medios, desganado, es lamentable que la vicealcaldesa no haya aceptado el desafío de continuar en la alcaldía de La Vega. De por Dios. Porque tú estás escuchando eso, Félix. Que él no entiende cómo ella no ha aceptado dirigir la alcaldía de La Vega. Es una comedia, como tú dices. De por Dios. Pero mírala el lenguaje corporal. Se ve tranquilo. Oye, yo a aquel, incluso, yo no tengo más miedo. Es que es un delincuente. Por la frialdad y la tranquilidad. Y como él simula. Mira la tranquilidad que él muestra, ¿eh? Para referirse a un tema. Yo le tengo más miedo a Kelvin Cruz. Es más, yo prefiero encontrarme con Jason. Sí. ¿Qué con Kelvin? O con uno de esos vecinos en serie de las películas. Con Freddy Krueger. Sí, esos papeles fantásticos. Pesadilla en la calle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Sus grandes asesinos en serie de poli. En películas. Y el payaso asesino. Sí. Más fácil con ellos que con Kelvin Cruz. Mira qué tranquilidad. Y cómo él se ve preocupado. Indignado. ¿Por qué ella no aceptó el carro cuando todos sabemos que él es parte del espectáculo? Claro. Y él es parte del circo. Y lo más seguro es que él fue el que armó todo el escenario para cuando pasara esto. Veamos. Lamento bastante la renuncia de la honorable vicealcaldesa, una mujer de trabajo, una mujer a quien yo le agradezco estos ocho años y tres meses que me estuvo acompañando con mucha dignidad, con mucho decoro, con mucho empeño y sobre todo con mucha lealtad. A la gestión. Ya vamos a ver lo que establece la ley. Para entonces, ya yo estoy en el Ministerio de Deportes. Acabo de asumir una nueva responsabilidad. No puedo estar en dos aguas a la vez. Y entonces ya la institucionalidad debe prevalecer en función a lo que mande la ley. Primero es que lamento bastante la renuncia de la honorable vicealcaldesa. Bueno, realmente aquí me parece, me parece Kelvin Cruz, ya que hablamos de los grandes asesinos en serie, tú llegaste a ver esa película fantástica de ganó el Oscar El Silencio de los Inocentes. Lo de Anthony. Sí, Anthony Hawking. Es fantástica película en donde él da vida al cannibal, asesino en serie. El pájaro. Hannibal Lecter. Sí. Sí, asesino en serie. Frío, calculador. Así mismo. Simulador. Que comía cerebros. Cannibal, ¿eh? Una película que ganó el Oscar Fantástico. Son Eddie Foster, ¿eh? Tremenda película. El Silencio de los Inocentes. Bueno, pues Kelvin se parece a él en el lenguaje frío. Sí. Sí, de Hannibal Lecter. Pero tú viste cómo él, los gestos, como tú dices. Yo no tengo miedo a que él lo incluya a cualquiera de ese mencer, ¿eh? Por la frialdad que él muestra para él. ¿Cómo él daba ante las cámaras, daba respuesta? Tengo más miedo. Ese era para todo ese hombre. Zafa. Zafa. ¿Qué zafa? Un ensalme. Un ensalme. Yo conocí, de Kelvin, yo conocí, Chiqui. Uno es un hombre peligroso. El dirigente deportivo. Cómo él maneja el lenguaje para decir una mentira de esa magnitud, con la tranquilidad que él habla y cómo él dice que él no entiende cómo la vicealcaldesa renunció cuando él fue y él la promovió a ella para llegar a la política dominicana, así mismo, la política dominicana. A una persona de su confianza que él la promovió para que llegara a ese cargo. No es fácil.